Fue inaugurado el Congreso Internacional Orientar la Educación de los Jóvenes, organizado por el COBAES y Person Comunicación, al que asisten alrededor de mil directores, maestros e investigadores de los colegios de bachiller del país. Francisco Frias Castro, Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, acompañado por el Director General del COBAES Juan de Dios Palazuelos Cabanillas, el Alcalde de Mazatlán, Carlos Felton, y el dirigente del CENTE 53 Silvino Zaval Araujo, encabezaron la ceremonia de inicio de la efectividad del taller, donde participarán como exponentes especialistas en educación de países como Argentina, Cuba, Estados Unidos, España y México, quienes brindarán herramientas psicopedagógicas y de educación a los docentes de los colegios de bachilleros. Juan de Dios Palazuelos, director del COBAES en Sinaloa, fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida a la planta docente de los colegios de bachilleros, donde expuso los objetivos de este congreso. En esto consisten las finalidades de la educación media superior, en su contenido, explicación y funcionamiento. Así debe contextualizarse el acto de educar a los jóvenes y no reducirlo al pragmatismo escolar, en el que el conocimiento fragmentado se erige como dogma curricular, alejado de realidades concretas y de los asuntos centrales de la vida de los jóvenes, que no les ofrece respuesta a sus problemas, motivaciones y expectativas desde la nomenclatura humana de ellos. El secretario de Educación, Pública y Cultura de Sinaloa, Francisco Frías Castro, destacó en el mensaje inaugural que, dado que la educación es el motor que transforma a los pueblos, el reto es entregar a los niños y jóvenes la mejor educación posible para que ellos transformen el futuro. En el acto de apertura se destacó que el modelo pedagógico de COBAES se ha destacado por su pertinencia y es un referente de la inclusión y la atención centrada en el autoaprendizaje de los jóvenes estudiantes.